Hola mis amigos de Jotari, les saluda Sabur Montoya y en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de cómo colocar un sensor de temperatura Vamos a hablar de cómo colocar un sensor de temperatura a una Raspberry Pi Entonces acá nosotros tenemos una Raspberry Pi 3, estamos viendo lo que es la consola Y luego vamos a hablar un poco de cómo están configurados los pines en esta primera parte del video Vamos a hablar de la configuración de los pines y la segunda parte del video ya va a ser la programación y la lectura en sí del sensor de temperatura ¿Ya? Entonces lo primero que hago acá es tipear if config Ahora tengo que conectarle el teclado que no estaba configurado If config-a Entonces esto para qué lo hago? Para capturar el IP en el cual está conectado esta Raspberry Pi Está conectado en 192.168.1.42 Está dentro de WLAN porque está por el Wi-Fi Entonces inet address 192.168.1.42 Entonces eso es lo que nosotros necesitamos memorizar ¿Por qué? Porque en la siguiente parte del tutorial ya nosotros vamos a entrar a la Raspberry Pi Pero a través de otra computadora de una conexión SSH Hasta ahí ya no necesitamos Es todo lo que necesitamos simplemente Vamos a quitarle, le quito Le he quitado ya el Le he quitado el teclado Y ahorita le quito el HMI Ya no hay teclado, ya no hay HMI Muy bien Entonces vamos a hablar un poco del sensor de temperatura Este sensor de temperatura tiene un chip dentro Entonces este chip dentro es un chip que tiene tres salidas Y que se conectan con, no se conectan directamente con esto Sino se conectan a través de esto, ya De una pequeña protoboard, ya Entonces primero hablemos de esto Ok Muy bien Entonces El sensor tiene tres cables ¿Se ve bien? Tiene tres cables Tiene un cable amarillo Tiene un cable negro Y tiene un cable rojo El cable negro es la tierra El cable negro se conecta con El cable negro se conecta No le pasa nada Simplemente se conecta con este cable Cable verde Cable este Morado Un ratito Voy a intentar ponerlo un poco mejor Porque es Estoy viendo que se Se complica un poco Esto Y ya bueno Si se ve Disculpen que no No pueda Hay mucha luz Ok Perfecto Entonces El cable amarillo Se conecta Y el cable rojo Tienen dos Este Necesitan una resistencia Acá Necesitan una resistencia De 5 kilo ohmios Ya Sin embargo Yo le he puesto Dos resistencias De 10 kilo ohmios No tenía una resistencia De 5 kilo ohmios Y le puse Dos resistencias De 10 kilo ohmios En paralelo Que hacen una resistencia De 5 kilo ohmios Ya Muy bien Entonces El cable negro Es el cable Púrpura El cable púrpura Va aquí Va aquí Al tercer pin De esta zona De acá Porque este tercer pin Es ground Ya Muy bien Muy bien Y luego de ahí Viene El este El cable azul Que proviene Del rojo Se va Es el que da poder Y que va a la entrada De 3 voltios Y luego El otro cable El amarillo El que da la señal Va al cuarto pin Va al cuarto pin El cable amarillo Se convierte en cable En el cable gris Y va al cuarto pin Entonces Esto es lo que deben ustedes Tener ¿No? Vamos a repetirlo de nuevo Porque esta es la parte más Importante Este es el cable El cable negro De tierra Se va al tercer pin De este lado de acá Ya El cable negro Se convierte en cable morado Y se va a este pin Ya El cable El cable El cable El cable Rojo Se convierte en azul Y va al primer pin Pero de este lado de acá Ya Y luego El cable Amarillo Se convierte en cable En cable Plomo Y va Al cuarto pin De este lado de acá Ya Ya Ok Voy a dejar una foto ahí Para que ustedes la oyen Y lo importante Que entre los cables Entre el cable amarillo Y el cable Rojo Hay dos resistencias De 10 kilo ohmios O una resistencia De 5 kilo ohmios ¿No? Bueno yo no tenía Una de 5 Le puse una de 10 Ok Entonces con esto De aquí Vamos a Entrar a la Raspberry Pi Como ya lo hacemos Con su IP A través de una conexión SSH Y con esa conexión SSH Vamos a Analizar Vamos a capturar La temperatura Ok Entonces Seguimos En un ratito Con el Tutorial Entonces ahora Estamos Ya Vamos a conectarnos A la Raspberry Pi Pero ahora A través de una conexión SSH Y a través de esa conexión SSH Vamos a poder Registrar Las medidas De la Vamos a poder Registrar Las medidas Del De sensor Entonces Acá hay Acá hay una Una página web Py Mylapa Entonces acá Están Los comandos Que nosotros Vamos a tener Que utilizar En primer lugar Nos comunicamos Con la SSH Con la Raspberry Pi A través del puerto SSH Entonces SSH 192 168 1 Ah no Es duro Recuerden la dirección Que vimos En el anterior Cuando le ponemos El IfConfig A 192 168 148 Esa era la dirección Que nosotros Habíamos encontrado Ese es el IP De la Raspberry Pi Dentro de nuestra Red local Entonces entramos Muy bien Aquí vamos a ponerle La El usuario Siempre es Pi La clave Siempre es Raspberry Ahora ustedes Lo pueden cambiar Te recomiendan Que lo pongan Ya Entonces acá Ponemos Sudo Nano Tenemos que ponerle Una A este A este Archivo Necesitamos colocarle Una línea Sudo Nano Confi Yo estoy utilizando Ahorita Mac Ustedes pueden utilizar Ubuntu Y si están Que es lo más práctico Pero si están En Linux En Windows Pueden utilizar Syswin O un Virtual Machine Ya Entonces ¿Por qué? Porque en realidad Tú te comunicas Con la Raspberry Pi A través de Unity Entonces Sudo Nano Tanto Entonces Nos da esto de aquí Y aquí Al final Yo ya lo había hecho Pero tenemos que poner DT Overlay Dos puntos DW1 DT Eso es lo que tenemos Ok Hacemos Control X Salimos Ah un ratito Voy a hacerlo de nuevo Porque esto puede ser un poco No, no Funciona Imagínense Que No le hubiera hecho nada Entonces yo lo voy a borrar ¿Ya? DT Overlay Igual DW1 ¿Ya? Ahí está Entonces le pongo Control X Y me sale acá abajito Que no se lee Ese Salvar Sí Entonces yo tipeo Yes Y luego me dice ¿En qué nombre grabarlo? En este nombre de acá Que es el nombre Que lo había hecho Muy bien ¿Ya? Entonces Esa es la Esa es la complejidad De este de aquí Porque este es No es lo que Usualmente estamos Utilizando En Wiggle Luego de ahí Nos dice que hagamos Un Que reiniciemos La Raspberry Pi Entonces subo Reboot Subo Reboot Entonces con S Reinicias Nos tenemos que volver a conectar Por el SSH No hay problema No demora tanto Todavía está reiniciando Ok Entonces me dice Que necesito Picar Sudo Mostro D1 Plus 22 Muy bien Eso es lo que necesito Y luego acá Otro que se llama Turn Muy bien Luego me dice Tienes que ir a CD Sys Boost D1 Device Entonces aquí es donde va a estar El sensor como un Dispositivo de tu Raspberry Pi Entonces ponemos LS Y tu sensor es el 28 Entonces Hacemos CD A sensor Al directorio de sensor LS Entonces donde dice W1 slave Va a estar la lectura Del sensor Entonces ponemos Cap Todos los comandos Que estoy utilizando acá Son de Linux En Sim O de Unix Slay Entonces Nos muestra Que está funcionando Y que la temperatura Es 25 250 Pero en realidad es 25 grados Porque este valor De temperatura Hay que dividirlo entre 1000 25 grados ¿Bien? Muy bien Pero nosotros no queremos Verlo a través De esto de acá Sino queremos verlo Continuamente A través de un código En Python ¿Bien? Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Es Les voy a pasar El link Yo ya he hecho CD Hay uno que se llama Sensor.pi Entonces pongo Nano Sensor.pi Entonces he hecho uno Que Que vuelve a generar Mod True Que vuelve a generar esto Que abre El archivito Este 28 Que genera Una temperatura Cruda Y luego de ahí Que genera La temperatura En grados centígrados Porque la divide Entre mil En realidad Básicamente identifica Todo esto de acá Está identificando El texto Que nosotros O sea Está yendo Al directorio Donde nosotros Hemos estado Y está identificando Ese texto Y lo está mostrando De una manera Más amable Y luego de ahí Le he hecho Un loop Que dice Que la temperatura Es tanto En grados centígrados ¿No? Muy bien Y que se actualice Cada cuatro Cada medio segundo Cada medio segundo ¿Ya? Entonces esto de acá Ustedes lo van a ver En El código Lo van a tener En la En la Es un poco diferente Al de aquí Un poco diferente Entonces Pero Control X Y Grabamos Dios Y En este Ok Entonces ahora Tenemos que Sudo Python Python 3 ¿Por qué? Porque tiene un carácter De grados centígrados Entonces eso En Python 2 Sale que no es Puede ser Pero Python 3 Si lo puede Entonces Sudo Python 3 Sensor TI Y Ahí está Entonces acá está la temperatura Que está en 25 grados Pero Ahora Yo voy a Introducir El El sensor En Un vaso con hielo Entonces fíjense Como esto de acá Va a hielo Listo Estamos en 17 grados 15 grados 13 grados 12 grados 12 grados 11 grados 11 grados 10 grados 10 grados 9 grados 9 grados Sale ¿No? Entonces ahora Lo estoy retirando El vaso con hielo Pero no sube La temperatura ¿Por qué? Porque el sensor Todavía está Está frío Entonces lo que Lo voy a hacer Es lo voy a poner Dentro de mi mano ¿Ya? Y lo voy a calentar Con calor De mi mano Recuerden que la temperatura Inicial Era de 25 Ya estamos llegando A la temperatura Inicial Y ahora sí De lo que viene Acá Hacia arriba Ya es Netamente La temperatura Corporal Transmitida El sensor Muy bien Entonces llevo hasta los 29 Hasta casi los 30 grados Un poco más Lo mismo que ustedes Pueden poner Con temperaturas Ustedes lo pueden poner Con Digamos pH Conductividad Y otros sensores Y ustedes también Lo pueden registrar Lo pueden grabar Dentro de la Raspberry Pi Y ustedes lo pueden poner En la web Vamos a hacer más tutoriales Con eso Mi nombre es August Montoya Si ustedes tuvieran Un comentario Etcétera Pueden comentarnos Pueden escribirnos Mejor A través Nos escriben A través de Facebook Y también Nos escriben Este Y también Pueden suscribirse A este canal En YouTube Y compartir Nuestros contenidos A través de las redes sociales Ha sido un placer Estar en esta oportunidad Y esperamos Traerles más tutoriales En Raspberry Pi Ok Nos estamos viendo Hasta luego Chao